¿Estás listo para una experiencia única? En la ciudad de Oruro se encuentra el punto hecho en Bolivia en el Hacha Flores, un punto de encuentro que aglutina a pequeños emprendedores todos los jueves. Aquí descubrirás la belleza y la autenticidad de los productos bolivianos en un solo lugar. Encuentra textiles, productos de madera y todos los rubros que necesitas, elaborados con amor y dedicación por talentosos productores locales. Cada pieza cuenta una historia, cada detalle refleja la pasión y la tradición que ha pasado de generación en generación. Aquí, cada compra es una contribución al talento local y una muestra del aprecio por la cultura boliviana. El Hacha Flores, donde la autenticidad y el talento se encuentra en cada rincón.